Dicen por ahí que para olvidar necesito tomar unas copas y ya he vaciado botellas y el recuerdo de ella no la puedo olvidar. Dicen por ahí que un clavo saca otro y ya lo he intentado y nada es verdad. Y ya no sé qué hacer, el recuerdo de ella me está atormentando, no la puedo olvidar, no la puedo olvidar. Mi corazón igual que mis ojos se han margitado de tanto llorar. No la puedo olvidar, en cada estrella miro sus ojos. Y sus ojos parece que gozan al mirar que sufro y me muero por ella. A mí, cómo te quiero mamacita. No la puedo olvidar. No la puedo olvidar, su recuerdo me acompaña. Mi corazón igual que mis ojos se han margitado de tanto llorar. No la puedo olvidar, no la puedo olvidar. No la puedo olvidar, en cada estrella miro sus ojos. Y sus ojos parecen que gozan al mirar que sufro y me muero por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!